Este es Oscar Sánchez en Plano Medio. ¿Qué tal? Yo soy Oscar Sánchez. Este es Oscar Sánchez en Acercamiento Rápido. Hola, yo soy Oscar Sánchez. Este es Oscar Sánchez en Plano Cerrado. Yo soy Oscar Sánchez. De cerca o de lejos, lo que importa es lo que Oscar Sánchez como diputado hizo por ti. Y ahora como senador hará mucho más. Por ti y tu familia. Oscar Sánchez, tu senador. Oscar Sánchez, tu mejor opción. PAN PAN